Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en otra Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla, si, no quiero ver en ti La sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra Linda, de sol, de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten nuestros cuerpos Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Dime, que pudo tener ella, que hoy no tengas tú Hoy, que no sé lo que soy Si soy un sueño o un mar de dudas, que quiere amarte Linda, de sol, de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten nuestros cuerpos Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Linda, hazte en modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti ¡Gracias!